Vámonos de las cumbias, de las cumbias románticas Si yo fuera ladrón lleva por nombre, se lo mandamos al estilo de sus servidores imparables de Tamaulipas Disfrútenlo hasta su casita de lo romántico, romántico, cumbia, cumbia Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tu besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagarás por eso Que me ponga cualquier precio Para que sepan que es cierto Esa locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Porque tú no me permites Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Por tu almacentit오 Eso es lo que vaccin de nogge Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Éxito, cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, düşünce, buick handicap Cumbia, 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 cumbia sbag Aquí, compadre, desde la Quinta Maya, compadre, saludazo.